Música Empezamos con la segunda parte de la lección del profesor Fernando Prieto. En esta primera sesión, después de con esta visión panorámica que nos ha permitido de este mundo medioambiental, la sensación que he tenido nos ha puesto bastante cierto, aunque luego ha estado hablando de una serie de al final, de las señales extra de esperanza, la sensación primera es que lo tenemos en tira. Bueno, si os parece bien, dejados luego los últimos instintos para hacer las preguntas que queráis oportunas. Mientras tanto, pues van haciendo su exposición y desde luego teniendo en cuenta que en cualquier momento podéis levantar la mano para vos explicamos el tema. Bueno, gracias otra vez, estoy abusando de vuestra paciencia. Ahora intentaremos, vale, esta parte va a ser como mucho más, así como el otro intentado, que fuera más cuantitativo, más con datos, más imágenes, esto va a ser de alguna forma quizás un poquito más filosófico iba a decir, que es lo que podemos entender por una economía sostenible y ver sobre todo la gran crisis actual en la que estamos metidos. Yo creo que en esto, así como en lo otro, sí que hay como más ciencia o puede haber más experiencias, lo que podría haber como una economía sostenible, economía verde, el gran y este, lo que se está hablando, yo creo que nadie sabe todavía muy bien qué es lo que queremos decir con esto. Y también en esto, como en la anterior parte, sí que yo creo que va a ser obligatorio y, bueno, si nosotros estamos mostrando interés en esto, pues que toda la gente colabore, tenga ideas, trabaje ideas, de alguna forma como podemos intentar reorientar todo nuestro modelo productivo para realmente poder tener una economía sostenible. Y se ha visto que la que tenemos hasta ahora mismo, pues evidentemente no lo vemos. Pues bueno, yo voy a ponernos cuantas transparencias, también las pasaré un tanto rápidamente, son más de texto y menos de datos y de imágenes, pero sobre todo con la idea de intentar tener luego, pues, un diálogo o poder entre todos, poder pensar qué es lo que hay. Este era el título de desafíos ambientales en un contexto de crisis económica en el ámbito europeo y estatal. De alguna forma ya desde el principio vamos a ver que algunos desafíos ambientales, pues, gracias a la crisis, pues han mejorado de una forma muy extensiva. Es decir, esto es algo que sí que veíamos, pero por ejemplo, las emisiones de gas en el sentido de la cadena que se han dividido en el último año un 8% en España, lo cual es un porcentaje que es muy fuerte, ¿no? O la construcción en la costa no es que se haya parado, es que se ha quedado congelada, vamos. O sea, es que no han ido ni a recoger las herramientas, vamos, se ha quedado las cajas como estaban. Lo cual no quiere decir que si no cambiamos todo el modelo productivo que pueda haber detrás, en el momento que esto empiece otra vez a repuntar, pues de alguna forma la gente se irá a intentar haciendo lo que estaba haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces decir, no, vamos a seguir construyendo en la costa, vamos a seguir esto, así que como... Entonces de alguna forma sí que es un momento clave y que es un momento como muy importante para poder ver cómo podemos reorientar estas actividades, ¿no? Y bueno, lo que también tenemos que ver es que es lo que nos están viendo de fuera, ¿no? Entonces, bueno, esto es una noticia que ha salido este jueves pasado, ¿no fue? El 17 de julio... Decía que el G20, esto lo decía el Ministro Federal de Medio Ambiente, debe utilizar el 5% de sus mediales símbolo económico para la protección del clima, ¿no? Entonces, decía que la crisis económica y la crisis climática que ya se resuelta es conjuntamente, ¿no? Y decía que todos los países del G20 tenían que gastar como un 20% de sus paquetes económicos en tecnologías ambientales, ¿no? Esto es curioso, ¿no? Porque España ya está sentada en que, no, queremos entrar en los países del club, en los países ricos, en el club y tal, pero dicen, no, es que... No, es que no pasa. No, que nos dejen la burbuja europea, aumentando las emisiones y tal... De alguna forma, bueno, esto es lo que están diciendo este ministro, ¿no? Pues en estos tiempos de crisis decía, hay que pensar muy claramente acerca de cómo se gasta cada uno, ¿no? Lo que se invierta en energías renovables, en energía energética, relacionar los costos de la energía del mañana y, por lo tanto, garantizará el crecimiento económico y la protección del clima a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, la propuesta británica, en concreto, ha hablado de la recuperación mundial verde, ¿no? Dice que a medio plazo, las inversiones hablan desde la protección del clima en equivalencia, a por lo menos el 1,5% del PIB mundial, ¿no? Pero esto es un mismo indicador, pero esto sí que están desarrollados en los estadísticos, ¿no? De alguna forma sí que se pueden introducir estas variables para ver cómo se podría valorar, ¿no? Y seguir en el tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, aquí está hablando también de la cantidad de impuestos de trabajo que podría generar esta economía, ¿de acuerdo? Entonces, la emisión, o sea, están diciendo que el distrito de Francia Junge, el sistema de investigación y innovación, la reducción de emisiones de cárcel, tendrá un 40% en el 2020, en comparación con los de 1990, creará 500.000 nuevos puestos de trabajo y una ahorra normal de 20.000 euros en costos de energía a partir del 2020. Es decir, no únicamente verlo como un reto, sino de alguna forma como una oportunidad en cuanto a generación de un PIB. Esto, de alguna forma, pues también lo que está diciendo el profesor Nicolás Sester, o el profesor de Éxito Posda, por la investigación en cambio climático, entonces exige para el GBI que gastar al menos un 20% de su estímulo económico en financiación de inversiones en medio ambiente, ¿no? Aquí en España quizás ha perdido, o no sé, podría reorientar parte de la inversión que se ha realizado, ¿no? Sabéis que esta gran inversión que se ha realizado ahora el plan E para todos los ayuntamientos y corporaciones locales para realizarla todas con criterios de sostenibilidad, de alguna forma sí que puede ser muy interesante, lo que comentábamos antes al final del día, ¿no? Es decir, que todas las inversiones que se hagan, se hagan directamente con estos criterios de sostenibilidad, ¿de acuerdo? Entonces podemos intentar ver el cambio climático, los recursos naturales, etc., de alguna forma que impregnen y que de alguna forma incluya todas estas políticas, ¿de acuerdo? Bueno, este va a ser el esquema muy rápido también de la presentación, pero ya os digo, o sea, pararme cuando queráis o vamos a ir hablando entre todos, ¿no? El primer contexto de crisis en el que estamos metidos, de alguna forma, ¿cómo es que no lo habíamos visto? ¿Cómo es que no lo habíamos pensado que podíamos entrar en ese contexto? ¿Cuáles serían los principales desafíos ambientales? He puesto 10, pero bueno, llevamos, o sea, que es una lista que ha dado mucho menos, me ha estado pensando en el momento en el estado, ¿no? El tema del PIB, es decir, ya no nos va a interesar tanto el PIB, sino pensar cómo nos podemos pensar mucho más en lo que sería calidad de vida y calidad de vida sostenible, ¿no? El tema de calidad de vida más o menos sí que lo podemos tener, o sea, no está cuantificado, no existen indicadores así evidentes, existen muchas encuestas, pero sí que nos podría interesar ver desde el punto de vista sostenible. Es decir, primero vamos a ver que hay una serie de condiciones ambientales en las que podamos funcionar todos y a partir de ahí vamos a ver, construir este tipo de calidad de vida. No puede existir esa calidad de vida sin esas condiciones ambientales mínimas, ¿no? Esa es un poco la idea de Costanza y ese es el concepto de calidad sostenible. La idea de que no se puede crecer siempre, esto es evidente, ¿no? O sea, esto lo decía el economista. Cualquier economista y cualquier surfero sabe que las olas un día se rompen. Entonces, eso es algo evidente y es que no podíamos estar creciendo a tasas del 4,5% durante muchos años, es que era algo evidente, ¿no? Y claro, esto está relacionado también con el tema de los mercados financieros, se encontró el regulatorio y hubo una ideología del fin de límites del crecimiento y ciclos económicos. Entonces, es que esto era algo... Entonces, ha habido un endudamiento descomunal financiero, por supuesto, pero también un endudamiento ambiental, porque es que últimamente es bastante flare, ¿no? En Sostenida se habla de un mundo vacío, un mundo lleno, y el mundo lleno es en el que de alguna forma estaríamos con una serie de límites y con una serie de recursos finitos, por supuesto, ¿no? Entonces, la idea era conectar estas futuras crisis financieras con los marcadores, con la realidad, ¿de acuerdo? Es decir, buscar una serie de indicadores que dan una forma, pues, que valoren los recursos naturales y que dan una forma que no se puede crecer a costa de los recursos naturales, que no se puede crecer con el tema de la costa, ¿no? ¿De acuerdo? Y es evidente que no se puede crecer con las más herramientas que nos han llevado a este callejón, ¿no? Eh... Alan Grispa antes decía que no lo vio venir, decía, no, había cierta espumilla, pero... Entonces, bueno, no os voy a contar la burbuja financiera, etcétera, porque aquí es perfectamente, ¿de acuerdo? Es evidente que esto iba a afectar la economía real, que es realmente lo que pasó, ¿no? De acuerdo, entonces, bueno, el tema de los pisos, por ejemplo, en España es un tema muy absolutamente para la economía, ¿no? Es decir, si los pisos estaban sobrevalorados un 50%, pues, yo no lo sabía, y de alguna forma el mundo creía que estas expectativas se iban a mantener, ¿no? Bueno, aquí hay unas pequeñas notaciones del amigo Aristóteles, de una forma considerada que la parte de abajo de la economía eran los recursos naturales, ¿de acuerdo? Por encima de ella estaría el mercado, el intercambio, y finalmente por encima estaría el tema, pues, absolutamente financiero, ¿no? Entonces, está claro que el sistema financiero, que es con lo que estás jugando, con el sistema de mercado, no puedes hipotecar o pues jugar por encima de los otros pisos, ¿no? Entonces, claro, el contexto de la proclamación ambiental era menor, los recursos eran abundantes y, bueno, de alguna forma esto lo que es, de alguna forma estaría detrás de lo que sería, de lo que habría que hacer. Bueno, el caso español ha sido quizás paradigmático y ha sido quizás más relevante que otros países, ¿no? O sea, hay una portada de la revista de Economist que recordaréis que decía, de parte y sobre, ¿no? O sea, la fiesta se ha terminado, ¿no? O sea, no podíamos seguir creciendo estas tasas, ¿verdad? Tan importantes, mientras otros países estaban, de alguna forma, pues, ya con una serie de restricciones, en este tema también climático de una forma muy seria, una serie de, ¿verdad? Entonces, si no andar por aquí, esto seguía funcionando así hasta que, evidentemente, esto ha quebrado y que, a lo mejor ahora ya se ha producido, pues, es un gran, eh... gran problema del paro, ¿no? Estamos viendo, pues, que esto está afectando a un 20% de la población española, ¿no? Lo cual es un tema que es como muy relevante, ¿no? Es evidente que no se podían matricular grandes más coches, ni tener cada vez más casas, ni... que vinieran cada vez más turistas, ¿no? Que de alguna forma estos modelos tienen que ser estacionarios, lo que podemos crecer exponencialmente, de alguna forma esto había que estabilizarlo y después de que está produciéndose ahora mismo, ¿no? Entonces, eh... Bueno, aquí hay distintas tasas de crecimiento del PIB por habitante, entonces, diríamos, pues, como en España esto se ha reducido de una forma muy importante, previsivamente se seguirá reduciendo en los próximos meses, ¿no? Bueno, eh... El 20% del desempleo quizás es uno de los... de los mayores... de los mayores problemas que hay. Esto está muy relacionado, pues, también con el trabajo que está desarrollando esta población, muchas veces muy relacionada, pues, con tasas de temporalidad muy elevadas y también muy relacionadas con el sector de la construcción, ¿no? Ahora mismo, respecto al conjunto del paro de Europa, España es uno de los países que más está contribuyendo y de alguna forma también va a ser más difícil la salida de la crisis en este contexto, ¿de acuerdo? La idea de diversificar riesgos, pues, claro, ha llegado el momento, pues, que no se ha podido hacer más, y esto es lo que ha saltado posteriormente en el tema de los activos tóxicos y los productos financieros, ¿no? Este tema, por ejemplo, relacionado con el tema del cambio climático, relacionado, sabéis que existe un mercado de cuotas de carbono, este es un tema que es especialmente complicado, seguro que, de luego, nos puede hablar, Alex, de este tema, pero es un tema que puede ser muy relevante porque el trabajo de cada vez se está invirtiendo en estos mercados de futuro de cambio climático, ¿no? Entonces, a pesar de que se dieron unas asignaciones muy fuertes y muy importantes a las empresas, posteriormente bajó mucho el precio porque no se seguía emitiendo tanto, pero ahora ha vuelto a subir, entonces está jugando en mercados de futuros con las emisiones de, diga, ese efecto invernadero, ¿no? Entonces, bueno, este tema también puede ser que puede dar problemas en los próximos años, ¿no? Bueno, otro de los temas claves, por ejemplo, es el tema del turismo. Estamos viendo, pues, que el año pasado ya se detectaron disminución de llegada de turistas en España y este año se ha vuelto a detectar, con las meses que llevamos, esta disminución de turistas, ¿no? La patronal del turismo, Esteltuc, como os imaginaréis, son las grandes, una gran patronal, ¿de acuerdo? Los grandes cadenas hoteleras, etcétera. Ya se fijaban hace unos cuantos años, pues, que la falta de gestión de los, en busca de turismo y mortalidad, etcétera, y muchas gestiones turísticas, pues, estaban comentando, pues, la disminución a largo plazo de estas zonas, ¿no? Y, respecto a lo que ha pasado, ¿no? El tema de la construcción es un tema que es muy relevante. Veíamos los distintos números que hemos visto antes, lo tenemos todos en la cabeza, como se ha incrementado de una forma tan importante. El exceso de viviendas vacías o a medio construir, esto podría salir de Economist. En Valencia hay una organización fantasma que se seña, esto salía también de Economist, que salía, pues, eso, especialmente un montón de edificios y viviendas totalmente vacías, ¿no? El incremento de la construcción en la costa es un tema muy relevante. El incremento de 50% entre el año 2015 y el 2005, por ejemplo, entre Valencia o Huelva. Entonces, vemos que son tasas que son como muy importantes y que, pues, por ahí podéis contar desde... Vais a la playa, iréis al mar, hacéis la vuelta, miráis y encontraréis como, no sé, catorce dudas en cualquier sitio de esos estrajes, ¿no? Entonces, dice, bueno, una forma que está paralizada, pero sí es una forma que se ve como muy global. Bueno, distintos desafíos ambientales que tendríamos ahora mismo en España. Ya voy a repasar muy rápidamente, pero, bueno, todavía no... Podría que estar lista de otras formas, ¿no? Esto no existe ningún tipo de grabación, ¿no? El tema del espacio forestal nos parece muy relevante. El conjunto de las cuencas, sobre todo en las partes altas, es un tema que va a haber que conservar para el futuro. Hay un declive parado desde la ganadería, de alguna forma, los jardineros que estaban manteniendo estos ecosistemas forestales, entonces al abandonarse esto, pues está produciendo esta gran acumulación de biomasa, micromasa forestal y posteriormente los incendios forestales que de vez en cuando van a producirse en España, ¿no? Un clima mediterráneo, ¿no? Que coincide con las máximas temperaturas con las mínimas precipitaciones, ¿no? Entonces esto parece que es un tema que es como muy relevante y que a largo plazo se puede ser muy problemático. Los temas energéticos es otro tema que es muy importante para los próximos años. Estamos viendo, a pesar de las disminuciones que ha habido de gases de efecto invernadero, va a ser este tema clave para ver cómo se puede solucionar, sobre todo a partir de energías renovables, a partir del mix que existe ahora mismo, es un tema que va a dar mucho que hablar, ¿no? Sobre todo si quieren cumplir los objetivos que va a haber para el año 2020 de reducción de un 20% de gases de efecto invernadero. Y el conjunto de los países europeos lo está haciendo, entonces nosotros es que vamos a tener que adoptar estas medidas. Entonces esto va a ser también un tema, por ejemplo, de la reducción de una demanda, va a ser un tema también que va a ser muy interesante, el tema de la gestión, sobre todo, ¿no? Para que no se produzcan, pues por ejemplo, pues estos, este sí, ¿no? El tema de calidad de ley en las ciudades, ya hemos insistido en esto antes, veíamos que no solo es el centro, sino también que sería la parte afuera de las ciudades, ¿no? Esto relacionado con todo el tema de sanidad, el tema de los cambios de ocupación del suelo, esto lo que hemos visto, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, pero esto lo podríamos ver, si podríamos buscarnos 100 metros de toda la línea de costa del país o ver cómo se están sustituyendo distintos ecosistemas de un gran valor para las próximas generaciones, ¿no? El tema de la huerta Valencia, por ejemplo, el otro día unas fotos satélites las pusimos sobre la huerta de Murcia y dibujamos toda la parte que iba a ser, o sea, urbanizable, no urbanizada, sino urbanizable, que podría ser urbanizable, ¿no? En concreto, el tema de los datos de la huerta Valencia. Pero es un tema que también es muy plurísimo, ¿no? O sea, cómo se están sustituyendo una serie de ecosistemas que tienen unos valores ecológicos súper importantes, en una generación nos estamos perdiendo, ¿no? Bueno, el tema del desarrollo rural sostenible, este es otro tema que es bastante claro. Si nosotros concentramos toda la población en las costas y en grandes ciudades, estamos viendo cómo se está despoblando una gran parte del territorio, ¿no? Entonces hay una falta de recursos, infraestructuras, educativos, sanitarios, esos grandes vacíos demográficos con las densidades muy bajas que de alguna forma habrá que ver cómo se quiere solucionar estos temas, ¿no? El tema del litoral no voy a hablar porque podríamos hablar mucho. El tema de modelos de transporte, producción y consumo. El transporte de vacancias, por ejemplo, con todas las emisiones que llevan asociadas. Este es un tema que ahora mismo está totalmente aumentado de una forma casi exponencial. Sabemos que ahora hay un proyecto muy relevante en el conjunto del Mediterráneo que sería establecer un gran corredor de ferrocarriles que iría uniendo Algeciras con Murcia, Valencia, Barcelona y posteriormente París para sustituir este gran transporte por carreteras para sustituirlo por transporte por ferrocarril, ¿no? Esto es curioso porque el modelo del AVE, que ahora también estáis inmersos aquí, quizás sí que está cambiando lo que sería el modelo de transporte de viajeros, pero no el de mercancías, ¿no? Hace que cualquier tipo de transporte por ferrocarril tendría que primar una forma muy importante el transporte por mercancías, que es una forma que es muy importante que sería, por supuesto, el tema de accidentabilidad por carreteras, etc. Pero de una forma aparte mucho más ecológica y mucho más sostenible el transporte de mercancías por ferrocarril y el transporte de mercancías por coches, camiones, ¿no? Vale, el tema del cambio climático no voy a insistir, porque esto me tendría dos en la cabeza, pero sí que es de seguir con el sistema actual, sí que se observarían los incrementos muy importantes para los próximos años, ¿no? El tema de la productividad de los recursos, es decir, cuántos nosotros podemos sacar de cada uno de los recursos, es decir, ¿no? El tema de la economía más eficiente, etc. El tema de salud y medio ambiente, bueno, esto te voy a hablar de un montón de temas. En Cartagena, por ejemplo, me contaban el otro día que iban a hacer análisis de sangre a la población para ver si está relacionada a la contaminación, pues, con determinados tipos de problemas de salud. Y la gente decía, no, no, si no tengo, no, no pasa nada. O sea, que iros a Huelva, ¿no? O sea, que hay muchos sitios en España que no pueden ser en concreto, ¿no? Portoyano, ¿no? O Fubailén, ¿no? Es que ver la contaminación, realmente, eso está afectando a la población. Es que no va a ser muy evidente. Eso también hay que trabajar mucho en estadísticas. Pero, pues, la relación se puede hablar. Bueno, el tema del PIB, ¿no? Entonces, lo que sí estamos viendo y todo el mundo está de acuerdo, que, claro, el PIB no va a ser la única medida que hay que utilizar para todo el tema ambiental, ¿no? De una forma, sí, crear un nuevo modelo, unos nuevos indicadores, unas nuevas medidas de valoración del PIB, ¿no? Alguna reunión, hace poco, en Bruselas, que era más allá del PIB, ¿no? Esto está todo el mundo de acuerdo. Y sí que va a hacer falta, pues, indicadores, ¿no? Entonces, claro, el tema ya no va a ser ser más rico, sino ver, pues, si cumplemos nuestro tiempo, etcétera, etcétera. De acuerdo. Pues, de alguna forma, sí, esto lo hace también de valor a los hombres. No puede crecer más herramientas que nos han llevado a este callejón, ¿no? De alguna forma, sí que va a ser necesario un cambio, ¿no? Algunos de los gurús y agencias internacionales están diciendo, por ejemplo, a Germán Daly, uno de los principales autores de desarrollo sostenible, dice, no sé, debe crecer más allá de los límites físicos existentes, ¿no? Carles Teimi, pues, este es un paisaje, de Harvard, incide en la necesidad de mantener reservas de suelo y trabajos entre los litorales sin medificar incluso en zonas volculares si quiere seguir manteniendo la calidad de vida, ¿no? Es Tiglid, profesor Nobel de Economía, en la teoría de Colombia, está hablando que se tiene que referencia a la izquierda, falleciendo los sistemas en los límites y seguir poniendo al mercado, ¿de acuerdo? En esto estamos diciendo ya absolutamente cualquier tipo de políticos en poner límites al mercado para muchos temas, ¿no? Sobre Constanza, existe el valor de las funciones de los ecosistemas que no son puestos en el mercado, ¿de acuerdo? Bueno, Francia tendría ahora mismo un Ministerio de Ecológica y Desarrollo, sostenible, Naciones Unidas, Naciones Unidas, hablaría de la industria y volver a los recursos financieros para una transición hacia acelerar ya economías bajas en carbono, ¿de acuerdo? La economía sostenible, si va a ser una economía baja en carbono, ¿de acuerdo? De acuerdo. La señal del coste del carbono, lo que hablábamos antes, es un tema también que es muy relevante, es decir, ¿cuánto vale la tonela de carbono emitido? Y en algunos sitios sí que está hablando de... En Holanda, por ejemplo, se está hablando ahora de cuotas de carbono personales, es decir, tú vas a tener una tarjeta estilo Visa, bueno, sería más bien parecido al carne por punto, ¿no? Entonces, mira, yo es que hago cinco viajes al año a Indonesia porque me encanta ir ahí a pescar, ¿no? Entonces, de acuerdo, estás consumiendo mucho más euros que tu compañero de Alago se va a pescar aquí a... Entonces, de alguna forma, estas cuotas de racionamiento de CO2, esto es uno de los temas que se puede poner, de alguna forma parecida a lo de las empresas, pero bueno, estos son temas que son más... y que seguramente se irán implantando con el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues, eso, que se... Ahora lo están haciendo las grandes empresas, pero, pues, simplemente lo harán las pequeñas, luego los ayuntamientos, y al final puede llegar hasta cambios incluso personales y tal, ¿eh? Bueno, el tema, por ejemplo, de cuánto vale el kilovatio nuclear o el kilovatio de carbón, etc. Esto es un tema que, tal vez, es muy interesante, pero de alguna forma sí que estos temas van a tener que estar relacionados con el... con las cuestiones de sostenibilidad, ¿no? Cuando se está hablando del kilovatio nuclear, nadie está metiendo dentro de ese kilovatio nuclear lo que es la gestión de los residuos nucleares en los próximos 20.000 años. Entonces, es algo que es bastante absurdo, ¿no? No, yo produzo la nuclear rara de Garoña, dice, ya él no produce... eh... Ya es prácticamente gratis el plebate nuclear que está produciendo ahora. Y los residuos, ah, no, es que está relacionado a un tema con el otro, ¿no? Está claro que el carbón está produciendo a cambio climático y la alimentación. Bueno, eh... Otro modelo es posible, el salto de ranas que se está conociendo en, bueno, tecnologías de desarrollo sostenible, pues para intentar no caer en los errores que han producido ya otra gente, ¿no? Pero de alguna forma, el salto de rana sería, pues, no sé, pasar de, por ejemplo, del disco de Viril, o pasar directamente a un MP3, ¿no? O sea, tal vez seguramente, pues, sería el K-C, etc. Entonces, de alguna forma, estos altos tecnologías, quizás, se pueden producir y podrían estar relacionadas con el desarrollo sostenible, ¿no? De alguna forma, igual no es muy tan interesante construir toda la costa para los vecinos, ya que vamos a empezar a demoler, y vamos a empezar a esponjarla, y tal, y tal, que, directamente, no lo haga, y ya está, ¿no? Bueno, eh... Distintas potenciales que puede haber, pues, por supuesto, el tema de... el tema de... el tema de biodiversidad, economía basada en el carbono, incrementar inversiones en I+, D, etc. etc., temas forestales, aproximadamente, sistemática integral de todo el residuo, estoy con ideas, pero, de alguna forma, algunos de los temas en los que tiene que ir el tema del desarrollo sostenible, y de alguna forma, también, la economía, ¿de acuerdo? Vale. Eh... Bueno, cosas positivas, es decir, voy a hablar, pues, cuantos temas, población de gente joven, eh... afectada en esta situación, ¿de acuerdo? Bueno, bíblicamente, eh... decir que existen... estos rímenes biofísicos, por haberse desplazado en la economía, en el mercado, ¿de acuerdo? Y actividad social, también, desde el punto de vista de... la reducción de la riqueza, como factor determinante en la capital social y calidad de vida, ¿de acuerdo? Eh... Hablar muchos temas aquí, pueden ser claves y que pueden funcionar, ¿no? El nuevo Green Deal, de acuerdo con lo que está trabajando ahora mucho la OCDE, o la propia Ley de Economía Sostenible, que se quiere lanzar en España después del verano, quizás pueden marcar estas ideas. Pero yo creo que esto todavía es un... No sé cuánta gente estará trabajando ahora mismo en esto, cuánto habrá escrito, pero luego es muy poquito y es un tema que es como muy... eh... noveloso, ¿de acuerdo? El tema de las cartillas de razonamiento energético, a lo mejor también puede ser interesante, no pagar por cuotas, ¿no? Si yo gasto hasta tanta agua, es gratis, para hacer este consumo, este salto, este salto ya... tendrá que entrar en otra tarifa, ¿no? Para la emisión de los globos, etcétera, ¿no? En papel del gobierno, también habrá que verlo, ¿no? Buscar cuáles son los bienes comunes que de alguna forma hay que excluir del mercado, pero en todo lo demás hay que aplicar la eficacia, etcétera, ¿no? El tema de la responsabilidad global, este es un tema también que habrá que seguir mirándolo, la réplica, la cuestión del agua, del hambre y la energía, de acuerdo, el hambre este año se ha producido un nuevo récord de casi 1.000 millones que padecería hambre con la dificultad de alimentación, ¿de acuerdo? El tema del encarecimiento del petróleo, materias primas, agres fundamentales, esto está en su tema, en gran parte, pues con los biocombustibles, pero también con la propia falta de gestiones, que es un tema que se plantea. Sí, no sé. Bueno. Sí, todavía hasta ahora, por ejemplo, distintas campañas, por ejemplo, respecto al calderamiento global, considerarán una teoría en lugar de un hecho y esto ahora mismo estaría pasando en un tema nuclear, y de temas, ¿no? De alguna forma, lo que se están llenando es que no lleven muchas veces a la población en este aspecto, ¿no? Pero sí que, muchas de estas ideas, lo que se empezaron como un esfuerzo para tratar, por ejemplo, la semisalidad de óxido de carbono ha resultado ser financieramente muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, sí que es evidente que con las energías renovables, por ejemplo, a lo mejor al principio ha habido que financiar esos sistemas, pero que quizás luego ya, por la propia economía de escala, de alguna forma, esto ya puede empezar a producir el sol por la únicamente, el propio sistema, ¿no? Por ejemplo, si miramos la gran cantidad de tejados que hay vacíos en algún tipo de placas solares, ¿no? Cuando vamos a Grecia o a Israel se ven un montón de tejados pues con estas placas, ¿no? Entonces, es evidente que esto, o sea, va a haber una serie de sectores que pueden ser interesantes, ¿no? financieramente, de acuerdo, que sean científicos básicos existentes, ¿de acuerdo? si sean partes, por ejemplo, eólicos, no sé si estamos pensando, por ejemplo, a lo mejor en energía eólica offshore o fuera del litoral, ¿no? El tema de desinarquización, descarbonización, quitar el agua de la economía, desmanalización de la economía de una forma que podría ser como interesante, ¿no? Y, bueno, finalmente, para acabar, esto es el tema del clorofluorocarbono, sabes que estos eran los gases, efectos que producían la disminución de la capa de ozono, entonces, generalmente, el conjunto de los países se pusieron de acuerdo y realmente se produjo una disminución muy importante estas emisiones, ¿no? Entonces, quizás un cambio climático pues puede producir algo, sabes, y sabes, el trabajo de hacerlo, o sea, ha producido esta disminución muy importante, por ejemplo, el número de los DGC entre el 86 y el 2005, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este se llamaba de los caminos, y el otro camino, que sería el business as usual, es decir, seguimos potenciando la construcción de viviendas, edificamos la zona mayor por el ecológico, seguimos limpiar las aguas, etcétera, etcétera, pues, de alguna forma, nos cargaremos el capital natural que implicaría cuando... y a mitad de mañana, ¿de acuerdo? Entonces, si nos moviéramos rápido con la gente social y la fuerza social liderarán nuestro proceso, bajo la seguridad del lavamiento, pues, los expertos, un papel social, utilizando la mejor información disponible, probablemente, saldría a costa larga, corta, muchísimas fortalecidas, más preparadas, ¿no? Ehh... la verdad es... hasta la 12, o sea, que teóricamente tenemos aquí mucho tiempo para hacer preguntas. Después de esta visión panorámica de la primera sesión, todo el tema de las medidas de esta vez, es decir, que ahora, como me ha dicho, hablando, pues, el tema conceptual, y también, eh... la visión rápida esta panorámica, pero bueno, yo creo que aquí, las preguntas que puedes hacer son... son... son muchísimas. Eh... y, lo has comentado, pero rápidamente, ¿qué es este indicador? ¿En qué consiste el progreso genuino? Y, el indicador de... eh... se llama GPI-GP, y, si lo dejo, es indicador de progreso genuino. Esto lo dice... eh... Bueno, el doctor de los Estados Unidos, el doctor de David y Koch, por ejemplo, y... intentaron buscar unas series temporales bastante amplias, en la que incluían un montón de variables, eh... se incluía por la tasa de criminalidad, eh... la estrada de vida, la educación, la sanidad, un montón de variables distintas, y están se van cuantificando, y con estas, posteriormente, calculaban ese índice de los tres segundos de la sociedad. Ese era curioso, porque se observaba, cuando el píxito aumentaba, una cosa importante de los Estados Unidos, sin embargo, lo que era, esta tasa más cercana, lo que sería la felicidad, o... o... las condiciones de vida personalista, la gente veían que, incluso, desde el día, y era... se van como... lo que se iba a llevar, es una situación así, compuesto, Ahora, esto mismo, está sin hacer en España, que es una más cálida, esta situación. Pero, es que sería muy interesante, que... se hiciera... lo que es la universidad, es este, loja de cálculos, los espejos, entonces, pues sí que sería un tema, solamente, de... integración de distintas variables. pues, pues, habría que coordinarlas, y, pues, luego, se habría que sacar el índice, pero, se habría que aplicarlas, y se habría que aplicarlas, y se habría que aplicarlas, si no, a un mes, se habría que aplicarlas, para encontrar el índice, pero, si no, pues, sí que, se podría dar, por ejemplo, Gracias. 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 Gracias.